si sos de relaciones cortas que es lo más divertido no 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 es que luego se pone se pone muy fuerte lo de las redes verdad no las chicas con las redes y con quien hablaste y también los celos contra mí contra mí pero vos harías eso en serio si te metes con alguien así no yo te haría lo mismo te veo con la corista y me como a la otra corina siempre como que hay cosas de respeto que bueno uno se molesta el otro también y bueno es muy de venderles amor conducta de pareja que casi nos cuesta todos tener esa conducta de pareja y también creo que tiene que ver el hecho de cuando uno es una figura pública y creo que debería de haber escuelas sí o no colegios colegio emocional como ser pareja como ser pareja como ser pareja totalmente no estaría mal libro de autoayuda sabes que yo podría dar clases no 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 cantando te separas a cada rato qué clase vas a dar o sea que no no me aceptan de maestro vos sos celoso no vos la dejás la verdad que es mejor dejarlas si las dejás pero vos la dejás del todo si las dejás en paz ellas solitas hacen fidelidad por su propio gusto estoy de acuerdo tiene razón pero alguna vez encontraste alguna que te haya sido infiel te enteraste cuando me es infiel siempre pido un trigo nunca no mientas para el corazón no hice con un amigo y dos amigas o sea yo cada quien con su amiga y con un amigo sí eran cuatro éramos cuatro pero hicimos un switchazo cristian acaba de enseñarme una palabra nueva switchazo que viene de switch en inglés que es intercambiar switch me encanta vamos a decir switchazo en argentina se dice switchazo no 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 de hecho me tuve que salir por eso quería contar el final que estábamos ahí yo lo veía me decía buen ritmo está sudando y la verdad yo decía no me puedo concentrar nos podemos nos vamos al otro entonces ya me llevé a la mina ah no no te la bancas si no pero así si el one on one me gusta más la verdad me gusta más soy muy dulzón ese es el problema no a vos le vendes amor románticos son románticos no le vendes amor enseguida no soy trash no soy trash soy muy dulzón y ahora estás buscando pareja siempre siempre quisiera que duran duran durar un poco más de lo que estáis durando o sea cinco y medio